Subtitulado por Jnkoil Que mamada Oye, pues no que ya nos llevan a ser, ¿te ves? Me querían engañar, ¿no? Me querían engañar y ya querían que me fuera yo Y ya querían para matar a tijeros, madre de ustedes ¡Ataquen Jesús 6! Acá viene un pendiente, ya lo vi, ya lo vi, aquí está bajito, aquí Ahí me recostaba al lado de la bomba que se activaba en la vista, desde el frente, arriba ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pinche carabin! ¡Se calienta, güey! Ponle hielo al hijo de tu pinche madre para que no se pare, porque... ¡Porque no se puede DSM, no se puede estirar! ¡Lien v Service will pass! ¡Andrés, Andrea vilejaba para aparentemente el otro lado! ALLEN GENZAR ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No puedo ir! Nice and ride Hijo de descarguido ¡Lenki atrás! ¡Lenki atrás! ¡Lenki atrás! ¡Lenki atrás! ¡Lenki atrás! ¡Lenki atrás! ¡Que me bajen! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está bueno ruido! ¡Ahí está bueno ruido! ¡Oh, oh, oh! ¡Esplotó esta madre! ¡Hola, bello! ¡Esplotó! ¡Ahí está la A! ¡Ahí está la A! ¡Ahí está la A! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno chance! ¡A! ¡Eúpe! ¡Exaf DAVID! ¡Ah! Ah, ¡mirable! ¡Atacó Ite! ¡óme psiqucaratán! ¡¡ ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Arriba de la cajita! ¡Arriba de la cajita! ¡Arriba de la cajita! ¡Ya está activado desde ahí! ¡Arriba de la cajita! ¡Arriba de la cajita! ¡Arriba de la cajita! ¡Arriba de la cajita! ¡Atención a mi! ¡Suscríbete al canal! 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 ahhh, pinche traicionero, jota esto para el jodan viene, 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 va a activarla oh no oh no tumba todas las pinches paredes que mire todas las casas, no hay que dejarlas en ruina este pinche modelo mira, va a llamar hay que dejarles una pinche casa parada, sale este sale pinche madre este vato bien, ya no parado o que? lo bajo, lo bajo, lo llevo el carro lo bajo, alguien está nada, sin incendiaria ya no lo bajo mira, no es el agua usa el prueba lo bajo, lo bajo estábamos, lo bajo estábamos, y la mata lo bajo lo bajo, lo bajo va a llamar, va a llamar, va a llamar mira, arriba, mira, a llamar, va a llamar Madre Pola, pola, como controlo Si, uno, 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 uno Atacar, va a ser tu seis, tránsula Lo estoy activando, lo estoy activando Ya Seguro no que iba a matar esta, no mas Seguro que esta Va a ser el tanque, va a ser Ahora los del tanque, va a ser el tanque No, no, no Ya lo voy, ya lo voy, ya lo voy Aaaaah, es tu hermana Aaaaah North of your position Exposed an enemy machine gunner All enemies and tissues Have been taken out, we're now Can I see my face? No 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 Seguro Abraham Ah, están arriba de la cátedra, allá arriba Ah, están arriba, ahí arriba, güey Están chingando, güey, están cierta Sí, malguerra abajo, abajo Es madre de cátedra, es que es madre de cátedra Hoy en día llegamos a la ruina A ver dónde finca está una ruina así porque su pinche madre Tú eres esta y me voy a esconder Brincale a pinche mono pendejo No, 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 no… No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ah, no. 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 Ternyco aốt. Yo, baby, a fighter de cátedra, así como sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!